Hay tránsito muy lento en el 91 en dirección este desde White Canyon Road hasta Yorvalinda Boulevard. Accidente en el 605 en dirección sur a la altura de Roseville Road y hay un accidente en el área de San Valley en el 170 en dirección norte a la altura del Boulevard Roscoe, informa Chacha Carrillo.